Champagne, fútbol y rumba Y el reggaeton retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta, que la vida es una De aquí no nos vamos, que siga la rumba Bebiendo en el C, williando en el Jackie No me pelees baby, que hoy estoy feliz Empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama Mueve el culo como bailan en Brasil ¡Gracias! Amén Gracias.